que se hizo viral el video de un automovilista, más bien que un automovilista grabó. Este es el momento exacto en el que un trailer que circulaba por el libramiento Oscar Flores Tapia pasa y sin darse cuenta estira un cable suelto que cuelga de un poste de luz junto a la cinta asfáltica. Lo que acaba de ver usted es una explosión que ocasionó este hecho y en la parte alta del poste fue donde ocurrió este truene, el cual terminó inclinado y recargado sobre otro poste. La situación causó alarma entre otros automovilistas y camioneros, quienes se detuvieron por varios minutos al ver lo sucedido. Lo anterior provocó un apagón en los negocios aledaños que sufrieron el problema por casi una hora, cuando de acuerdo con los reportes, la Comisión Federal de Electricidad acudió a solucionar el problema. Así que, pues ahí está el momento justo en el que se llevan estos cables.